Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González Padilla, a.k.a. la Kim Kardashian mexicana, están de fiesta. Y en el breakdown de hoy, yo, Freddy Lomeli, les cuento por qué. Resulta que la pareja que se lleva más de 20 años de diferencia está cumpliendo 9 meses juntos. ¿Desde cuándo acaso celebran los 9 meses? Anyway, este pasado 11 de enero, el romántico cantante mexicano le envió unas flores, frutas y chocolatitos a su querida novia para marcar la fecha especial. Y si no está en el ground, no sucedió. Todo el mundo sabe eso. De más está decir que Mariana estaba feliz con su sorpresa, porque no solo compartió fotos del arreglo en sus stories, sino que también explicó que le llegaron de sorpresa mientras se bañaba y que le habían llegado desde Guadalajara. ¿Y el mariachi para cuándo? Obviamente, esta demostración de amor sirve una vez más para callar a todos los haters de la pareja. Si no sabías, desde que Mariana y Vicente confirmaron su relación en abril del 2020, no han parado de recibir críticas por su diferencia de edad. Mariana tiene 37 años y Chente Jr. tiene 57. We all drop it. Pero al mismito ritmo que reciben las críticas, they shut them down. Porque por lo que se ve en las redes, su amor está cada día más fuerte y cada publicación que hacen el uno sobre el otro parece tener un caption romanticón. O sea, al verdadero estilo del Clan Fernández. Por ejemplo, encontré el cielo aquí en la tierra contigo. ¡Wow! Le pido a Dios vida y salud para vivirla contigo. En el tradicional callejón del beso, en el tercer escalón. Pero la buena suerte la tengo desde el 11 de abril. Oh, come on, mi gente. Déjenlo ser feliz. Si esto no dice que te amo, no sé lo que lo hace. Además, pasaron la Navidad juntos. They stayed strong durante la pandemia. Y por si no recuerdan, al fin es del 2020. Vicente dijo que en el 2021 le gustaría casarse con Mariana. ¿Puede haber boda? Por supuesto que sí. 2020 no tenemos la fecha. 21, mi amor. 2021. Y al cortar una rosca del Día de los Reyes el pasado 4 de enero, Mariana dijo que si alguno de los dos encontraba un muñequito dentro de la rosca, tendrían un hijo. ¿Guess what? As luck would have it, ambos encontraron muñeco. ¡Ay, ay, ay! ¿Se viene doble la sorpresa con los nombres Mia y Emilio? Definitivamente las celebraciones de esta pareja están apenas comenzando. Porque si todo sigue a este ritmo, nos espera un gran 2021 junto a Chenta Jr. y la Kim Kardashian mexicana. Yo les aseguro que estaremos al pie del cañón para contarles todo, todito en los breakdowns de Latinx Now. Yo soy Freddy Lomeli y nos vemos en la próxima vez. Chau por ahora. Y ya saben que aquí en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Y quieren estar súper enterrados. De todos ellos y más, ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor.